Enciende la luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad ¿Cómo pues invocarán Aquel En el cual no han creído Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo oirán Si nadie les predica Hermosos son los pies De los que anuncian La paz Las buenas Fuerzas de Jesús Que enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad La luz Enciende una luz Gracias por ver el video. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Gracias por ver el video.